Vamos a hablar ahora de deporte, el deporte del baloncesto y para eso tenemos que ir hasta Mieres, porque el club de baloncesto Villa de Mieres apuesta por los más peques y la cantera además, para ser fuertes ahora y en el futuro. Eduardo no ha querido perderse un entrenamiento de los chiquitinos. Hoy nos vamos a poner en forma con un deporte, con el deporte preferido de los niños, por lo menos los que participan en esta Liga Baby, es el baloncesto, el básquet Villa de Mieres. Están ahora mismo entrenando en este centro comercial. Nacho Palacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eres director general del club, un club en el que buscáis niños, buscáis la cantera para formar un futuro equipo a lo grande, ¿no? Sí, bueno, esto nació un poco ante el vacío que había en Mieres, todo el tema del baloncesto, junto con el presidente, que es Arturo Álvarez, que es el seleccionador de Paraguay. Lógicamente empezamos, en vez de empezar la casa por el tejado, la empezamos por abajo. Lo que intentamos es solo fomentar ahora mismo el deporte a nivel de niños. Buscar a la cantera, buscar a esos niños y niñas entre 4 y 7 años que den un buen perfil, que se diviertan, pero luego también que puedan seguir desarrollando esta pasión por el deporte, ¿no? Sí, bueno, tenemos de 4 a 7 años hasta cadetes. La categoría cadete engloba más o menos sobre los 13 años, una cosa así. Y la colaboración con el centro comercial fundamental. Buscamos también el que todos ganemos, que gane nosotros, tendrían dos instalaciones, que es algo único en España, no hay ninguna cancha de baloncesto en un centro comercial. Luis Manzolana, director de cantera, ¿con dos horas semanales es suficiente para empezar a observar a los chavales y ver quién destaca, no? Sí, hombre, además, aparte que son niños muy pequeños y el volumen que les tenemos que meter es de menos a más. A medida que vayan creciendo ya ampliaremos horarios, pero ahora con dos horas semanales y el aliciente que tenemos ahora con la Liga Baby de competición es más que suficiente. Se lo toman casi como una actividad extraescolar, ¿no? Donde se relacionan con otros críos, hacen deporte, se lo pasan bien. Hombre, lo bueno de los deportes colectivos es esto, ¿no? Que muchos de estos niños ya empiezan a hacer sus amistades aquí, amistades que luego se han aprobado en el tiempo. Muchos hemos jugado y hemos entrenado y conservamos buenísimos amigos de nuestra época de jugar a baloncesto. Pues al final lo que buscamos es que nuestros equipos de club, digamos que van a ser un poquitín lo mejor de cada colegio con ese objetivo doble de primero social y luego competitivo. Menudo riquirubio que tienes por aquí. Pues no creo, pero bueno, con cuatro añinos empezando está y a ver, ¿qué sal? Bueno, la mamá de Carlota, ¿qué tal juega el baloncesto? Bueno, no lo sé, espero que bien. Bueno, pero tú la estás viendo, ¿no? Por aquí. ¿Mete alguna canasta? Sí, sí, las metió todas, la verdad que sí. Uy, y si entre canasta y canasta nos damos un paseo por el centro comercial, pues mira que bien también, ¿no? Claro, también anima un poco el comercio que falta hace. Un buen sitio para entrenar, para que los papás también estén entretenidos, ¿no? Y las mamás. Hombre, claro, la compra siempre hay que hacerla, entonces bueno, ya que aprovechas, haces las dos cosas. ¿Con un padre jugador de baloncesto el hijo no podía ser menos? Hombre, yo solo espero que disfrute lo mismo que disfruté yo jugando. Si va a ser una figura o no, ya se verá, ¿no? Oye, ¿le metiste tú un poco de pressing para que se apuntase a baloncesto o fue por iniciativa propia? La verdad que no, no había nada y esta iniciativa, él lo vio en el colegio, lo ofrecieron y le gustó y bueno, pues oye, yo encantado. Y tienes a ti esperando que cuando cupra cuatro años ya le veo por aquí corriendo. A ver, a ver, yo espero que sí también porque bueno, la verdad que los niños lo pasan muy bien, esta instalación está muy bien, está todo, vamos, una iniciativa muy buena. ¿Qué es lo que más te gusta de baloncesto? Pues me desganasta. Bueno, ese era el mejor, ¿no? Sí. Habría que entrenar mucho para eso, ¿eh? Sí. ¿Vosotros qué desayunáis? Porque para jugar bien a baloncesto... Se le harán los chocolates, tostadas y leche, de cola y calacao. ¿Y ya llegas a hacer algún mate con eso que desayunas? Sí. ¿Haces un mate aquí? Yo mucho. No sé cómo se hace. ¿Cómo se despiden los chicos de la Liga, baby? ¡Aquí! ¡Aquí!